Allí está el técnico de Vélez Árfiel, una de las notas de este partido. Señoras y señores, aquí aparece Boca. Aquí está con su capitán, Martín Palermo, el conjunto Seneise. ¡Vélez Árfiel! ¡Vélez Árfiel! ¡Vélez Árfiel! ¡Vélez Árfiel! ¡Vélez Árfiel! Ha sacado el pelotazo para Palacio, está adelantado Rodrigo Palacio. Habrá tiro libre para Belizar Fiel. ¡Vélez Árfiel! ¡Vélez Árfiel! Ya cayó a charlar los rusos a Mila, ¿no? Sí, lo está llamando. ¡Vélez Árfiel! ¡Vélez Árfiel! Esa misma línea, ¿no? Mira el grito de Russo. La misma líneaieve. Aquí aparece... que bien la hizo con Palacio. Se domina Palacio Se viene Palacio A mano de Bustamante La pelota la está buscando Palermo Limpió para Riquelme Y está ¡Gol! 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 ¡Señores! Lo hizo el mayor jugador del punto argentino Lo hizo Riquelme No sé si no se lo evita la golfe también Señoras y señores Boca 1 PN 0 Román Riquelme lo hizo Una jugada que termina siendo confusa Y no sé si no distrae a los jugadores de Vélez Porque reclamaban penal los de Boca Bustamante En él pegó la pelota Queda embarullado por la jugada Y por un rebote chocándose con un jugador de Vélez Todo a pedir de Riquelme La pelota le queda libre Tras el toque de Palermo César quiere achicar Ublecic no puede Y la acomoda bien arriba Con un violento remate Riquelme Para poner el partido 1 a 0 De una jugada confusa Termina Convirtiéndose el primer gol del partido A sacar esa pelota y barra Mariano para recordar lo que decía Si no se lo dedicó a la golfe El topo Penal para Boca Por la forma en que salió Lo echan a César Expulsado y penal para Boca Zunia Qué error de César Qué nervioso realmente entró Vélez Pensando más en la falta En el árbitro En que lo podían perjudicar Aquí sale Una locura Una locura Realmente lo es Esa es una locura Una locura Qué error Qué error Qué error Por qué tan pendientes Del árbitro Por qué tan pendientes De transformarse en víctima Como hace un rato Charlábamos Si en definitiva En el cotejo Es cierto Boca es local Tiene un jugador Definitorio Como Riquelme Boca puede Estar un poco más arriba No Pero es una barbaridad Es una barbaridad Realmente es una barbaridad Excelente el árbitro Por eso Creo que Castromán Quiso confundir Esto es bueno Para la volta Se puso ahora con Davino Mirá cómo le quedó La frente a Palacios Y eso que tiene En el árbitro Como consecuencia Del golpe también Uy qué tajo Tío Hay penal para Boca Señores En una apreciación Inobjetable De Héctor Valdasi Le va a pegar Palermo Atención En ese arco Es donde Malogró el penal El otro día ¿No? Sí Meremos Se toma revancha Palermo Ahí va Palermo ¡Oh! Fuera señores Lo que acaba de perder Lo que acaba de perder El capitán de Boca Increíble Está en un tiempo Palermo también Es de goles increíbles De goles en cantidad De goles en cantidad Y de penales Que son una tortura Para él Son una tortura El otro día le pasó Casi con Racing El segundo Lo erra Pegó en el palo Y este que la tira Por arriba Cuando Boca Tenía todo pintadito Para vivir una noche Tan cómoda Tan tranquila Dos a cero Por otra Aquí viene Cardoso Cardoso El rebote Le queda a Ledema La busca Palacio La pelota pega El pechirano Ibarra Ledema Palacio Habilitado ¡Oh! ¡Pelata! ¡Pelata señoras y señores! La ronda del córter Estaba perfectamente Habilitada Rodrigo Palacio Se ha salvado Belisar Que es un miembro Ibarra Ledema Hace rato No le toca Palermo Ibarra Que quiere meter En el centro Le hizo bien Contra el cubero La está buscando Ledema Al centro Que vino Va Palermo ¡Oh! ¡Gol! 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 Lo hizo Palermo A los 15 minutos y medio ¿Te dio cuenta? Hace rato Que no lo tocaba Palermo Poca 2 Vélezero Palermo lo hizo Me da Olita diría Va tanto el cántaro ¿Sí? Le dio el cuiso Con Ruz Fijate ¿Sí? Seguro que Es el encuentro Con un Palacio Que está ensangrentado ¿No? Ahí está el cabezazo De Palermo Y la pelota Que llega Tirada por quién? Por el mejor jugador De Boca En el partido Que es López Arriba Palermo Perata tira El manotazo Tarde Y Boca Que no encontró El camino Pero con la paciencia Termina poniendo El partido 2 a 0 Este ya no es un Resultadazo Para Vélez Y esto es más cómodo Para Vélez Y por abajo Chelo Riquelme Tiene cortado el labio Por eso Se pina a poner agua Y Ruzo Miró a los que están En el banco Rodríguez Riquelme Que pelota Le metió a Rodríguez Por favor Se viene Rodríguez Para Boca Rodríguez Gol 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 De Boca Lo hizo Clemente Rodríguez A los 44 minutos Del segundo tiempo La pelota Que le metió Riquelme Es de otro planeta Señoras y señores Lo hizo Rodríguez Boca 3 Pélez Arfi El 0 Que golazo Hizo Boca Que gol de Rodríguez Que jugado de Riquelme Impresionante Lo de Riquelme Y Rodríguez Dijo Para pensar Que la meto adentro La cuelo Al primer palo Y Boca Gana 3 a 0 Una diferencia Que existió En la cancha Irreprochable La domina Cabral Como se gritó Mariano En el banco De Boca Este tercer gol Ahí Dejaron Torreles Está habilitado Castromán Se va Castromán Lo que se acaba De perder Castromán Porque si Vélez Descontaba La cuestión Hubiese sido Otra Señoras y señores Se lo ha perdido Se lo ha perdido Vélez Perfectamente Interpretado Por en línea La habilitación Garanta Salí igualmente Muy rápido Para chicar bien Tira Señoras y señores Sonó el silbato De Valdasi 3 a 0 A ganada Boca Juniors Aquí El chocado Sonó el silba Husatisfデ Gracias.